¡Aleluya! Y todos los que están alegres digan gloria a Dios La Biblia dice en el Salmo capítulo 5 Pero alegrense todos los que en ti confían ¿Cuántos confían en el Señor esta tarde? Entonces usted se puede alegrar Ese Salmo también dice Den voces de júbilo para siempre Vamos a ver si en Santiago saben dar voces de júbilo Dice en ti se regocijen los que aman tu nombre Porque tú oh Jehová bendecirás al justo Y como con un escudo lo rodearás De tu favor ¡Aleluya! Es por eso que estamos en esta tarde Alegres, gozosos Porque la presencia del Señor ha descendido al Estadio Nacional Él está aquí Denle un aplauso de bienvenida al Espíritu Santo Amén 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 Todo el mundo aplaudiendo Amén Piensa Después de mí así Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Alegrense Alegrense Hay que cantarlo con una sonrisa Alegrense Alegrense Los que confían en el Señor Alegrense 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 Los que confían en el Señor Con voces de júbilo Salta en su nombre Porque él no se defiende Alegrense 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 Los que confían en el Señor Alegrense Alegrense Ahora este es un tiempo que dejamos en la música Exclusivamente Para que mis hermanos hagan Lo que yo llamo Ruido De alegría Alegrense 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! Pocos es el júbilo Exalten su nombre Porque él no se entiende Alegrense 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 Los que confían en el Señor Alegrense 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 Volte con alguien y dile hermano Alegrense 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 Alegrense, alegrense, alegrense